Bienvenidos al podcast libros y lectores, tal como diría Shannon Hoon en su canción No Rain. Todo lo que podemos hacer nosotros también, es leer un libro para mantenernos despiertos, pero no físicamente, sino mental y metafísicamente también, en este podcast podrás encontrar, reseñas, resúmenes e incluso capítulos completos de diversos libros, así sin más, a darle con todo. Yo soy Mario Ortiz y este es el podcast libros y lectores disponible todos los lunes en tu plataforma de podcast favorita. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en el podcast de libros y lectores y el día de hoy, que corresponde al lunes 17 de junio, voy a leerte el capítulo o el libro 1, capítulo 1, de la publicación llamada Metafísica, de el filósofo Aristóteles. Así es, Aristóteles. Bueno, la parte 1 dice, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista, en efecto, no sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos preferimos. Por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Los animales reciben de naturaleza la facultad de conocer por los sentidos. Por este conocimiento, en uno nos produce la memoria, al paso que en otros la produce. Y así, los primeros son simplemente inteligentes y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. La inteligencia sin la capacidad de aprender es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sonidos. Por ejemplo, la abeja y los demás animales que puedan hallarse en el mismo caso, la capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen a la memoria el sentido del oído. Mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos y apenas se elevan a la experiencia, el género humano tiene para conducirse el arte y el razonamiento. En los hombres, la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia, pero la experiencia al parecer se asimila casi a la ciencia y al arte. Por la experiencia progresan la ciencia y el arte en el hombre. La experiencia, dice Polus, y con razón ha creado el arte. La inexperiencia marcha a la aventura. El arte comienza cuando, de un gran número de nociones suministradas por la experiencia, se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes. Saber que tal remedio ha curado Calias, atacado de tal enfermedad, que ha producido el mismo efecto en Sócrates y en muchos otros tomados individualmente, constituye la experiencia. Pero saber que tal remedio ha curado toda clase de enfermedades y atacan a cierta enfermedad. Los flemáticos, por ejemplo, los viliosos o los calenturientos, es arte. En la práctica, la experiencia nos parece diferir del arte y se observa que hasta los mismos que solo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares y el arte, por el contrario, el de lo general. Ahora bien, todos los actos, todos los hechos se dan en lo particular porque no es al hombre el que cure el médico, sino accidentalmente y sí a Calías o Sócrates o a cualquier otro individuo que resulte pertenecer al género humano. Luego, si alguno posee la teoría sin la experiencia y conociendo lo general ignora lo particular en el contenido, errará muchas veces en el tratamiento de la enfermedad. En efecto, lo que se trata de curar es al individuo. Sin embargo, el conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio de el arte que de la experiencia. Y los hombres de arte pasan por ser más sabios que los hombres de experiencia, porque la sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de esto es que los que unos conocen, la causa, los otros la ignoran. En efecto, los hombres de experiencia saben bien que tal cosa existe, pero no saben por qué existe. Los hombres de arte, por el contrario, conocen el por qué y la causa. Y así afirmamos verdaderamente que los directores de obras, cualquiera que sea el trabajo de que se trate, tienen más derecho a nuestro respeto que los simples obreros. Tienen más conocimiento y son más sabios, porque saben las causas de lo que se hace, mientras que los obreros se parecen a esos seres inanimados que obran, pero sin conciencia de su acción, como el fuego, por ejemplo, que quema sin saberlo. En los seres inanimados, una naturaleza particular es la que produce cada una de estas acciones. En los operarios es el hábito. La superioridad de los jefes sobre los operarios no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y conocer las causas. Añádase a esto que el carácter principal de la ciencia consiste en poder ser transmitida por la enseñanza, y así, según la opinión común, el arte, más que la experiencia, es ciencia. Porque los hombres de arte pueden enseñar, y los hombres de experiencia no. Por otra parte, ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, bien que sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares, pero no nos dicen el por qué de nada. Por ejemplo, no nos hacen ver por qué el fuego es caliente, sino sólo que es caliente. No sin razón el primero que inventó un arte cualquiera por encima de las nociones vulgares de los sentidos, fue admirado por los hombres, no sólo a causa de la utilidad de sus descubrimientos, sino a causa de su ciencia, y porque era superior a los demás. Las artes se multiplicaron aplicándose las unas a las necesidades de las otras, a los placeres de la vida, pero siempre los inventores de que se trata fueron mirados como superiores a los de todas las demás, porque su ciencia no tenía la utilidad, por fin. Todas las artes de que hablamos estaban inventadas cuando se descubrieron. Esas ciencias que no se aplican ni a los placeres ni a las necesidades de la vida, nacieron primero en aquellos puntos donde los hombres gozaban de reposo. Las matemáticas fueron inventadas en Egipto porque en este país se dejaba un gran solaz a la casta de los sacerdotes. Hemos asentado en la moral la diferencia que hay entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos. Todo lo que sobre este punto nos proponemos a decir ahora es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Por tanto, como acabamos de decir, el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean. El hombre de arte es lo más que el hombre de experiencia. El operario es sobrepujado por el director del trabajo y la especulación es superior a la práctica. Es por tanto evidente que la filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de ciertos principios. Así es el capítulo número uno de Metafísica de Aristóteles. ¿Qué te quiere decir aquí Aristóteles hace siglos ya? Pues desde siempre se ha valorado mucho en cuanto a su punto de vista al artista. ¿Por qué? Porque es el creador de las cosas que muchos de nosotros el día de hoy utilizamos. Parece algo quizá ilógico que el hombre de ciencia tenga un poquito menos valor que el artista, pero es tal como él lo dice. El hombre de ciencia se dedica a investigar, sí y todo, pero el hombre o el artista se dedica a crear los usos que esas investigaciones pueden dar. Y todo empieza con los sentidos. Todo lo que percibimos mediante nuestros sentidos y mediante nuestra experiencia, que es el hombre de experiencia, pues nos van dando este conocimiento. Pero es el arte, es el artista el que utiliza esa experiencia para crear cosas, para explicar el por qué de las cosas y las causas que pueden producir con los efectos resultantes. Sin más, este fue el capítulo número uno del libro Metafísica de Aristóteles. ¿Cómo lo ves? Si te interesa, pues puedes conseguirlo en tu librería favorita. Son siempre introducciones. El capítulo uno creo que nos da una idea general o una idea muy interesante de cómo va el libro y pues ya en base a eso tú decides si conseguir la obra o no. Para eso es este espacio, para darte a conocer las diferentes lecturas que puedes encontrar en libros tanto de muchos años atrás como actuales. Yo soy Andy Ortiz, no olvides dar like, suscribirte y nos vemos aquí el próximo lunes.